muy bien solución en primer lugar profesor yo estaría viendo acá esto me viene con esto menos y más se llama diferencia de cuadrados y aquí es igual a diferencia cuadrado profesor al cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo ahora esto nada más 4 al cuadrado 16 x 3 por 2 6 se multiplica menos 2 al cuadrado 4 y 2 por 2 4 menos abro una llave porque porque este menos va a afectar el signo a toda esta respuesta y este es un binomio cuadra perfecto que me dice que el primero al cuadrado menos el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado el primero al cuadrado menos el doble primero segundo más el segundo al cuadrado este es menos luego lo sacamos profesor y decimos 4 al cuadrado es 16 x 3 al 3 por 2 6 aquí 2 por 4 8 8 por 2 16 menos 16 y se junta x cubo y cuadrado más 2 al cuadrado es 4 y 2 por 2 es 4 ahora sí profesor cambio de signo y digo menos por más menos menos por menos menos por menos más menos por más da menos ahora busco términos ahora busco términos semejante profesor primero con el 16 x a la sexta aquí hay menos 16 x a la sexta entonces profesor esos dos valores se anulan el otro es 4 y al a la cuarta 4 y a la cuarta estos dos son signos iguales entonces se suma 4 más 4 sería 8 menos 8 y a la cuarta este valor queda y es más 16 x cubo y al cuadrado y esto sería la respuesta academia dinos clase personalizada